hola hola qué tal gente bonita cómo están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo el camaleón para esta ocasión nos encontramos en el hermoso estado de puebla estamos en los territorios de la comunidad de xonocoutla perteneciente al municipio de tatlauquitepec y pues amigos vamos a cortar para esta ocasión para este vídeo vamos a cortar unos ricos y deliciosos hongos silvestres este es un paraíso amigos podemos encontrar muchas especies de hongos el que pueden ver aquí este se llama borreguito y es el que más abunda en esta temporada del año pero también podemos encontrar otras especies de hongos comestibles como pancitas pechuguitas mantequillas miguelitos y amarillitos entre muchas otras especies pues bien amigos vamos a iniciar con este vídeo espero les guste recuerden hay que darle me gusta hay que compartirlo en sus redes sociales y sobre todo hay que suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones comencemos si se alcanza a ver perfectamente se ve padre la neblina mira y el otro grupo ya se fue de aquel lado allá va el segundo grupo y pues vamos a ver quién tiene más suerte porque para esto pues hay que tener mucha suerte para encontrar este para encontrar de este tipo de hongos pues aquí vamos a ver oye como se siente de que hay tanta tanta abajo de toda la basurita digamos por eso hay que irle rascando entonces el hongo está digamos estaría abajo de todas las hojas del residuo si es muy pesado y largo y la bebé no la podemos dejar en la casa y va comiendo supera dulce 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 mi amor es para que vayamos a traer honguitos no llores si porque mira aquí hay palitos que te puedes caer y te puedes lastimar y así se caen ya se caen las dos y se van rodando ya no llores vámonos bueno si vas viendo mira como van mira aquí también cuidado ¿qué ha pasado? este tío no, tampoco mi hija se no está arroba si si porque es pura no, eso no sirve no, eso ¿no? no, no, eso ¿este es de allá? no no, no es este tío no se llama No hay un alucinógeno por aquí Ah, mira, a ver, vamos a verlo No, no es Yo lo encontré Ah, tú lo encontraste Sí, oye, hasta parece este Como paraguas Se llama pancita, dijo este Sí Hongo pancita Bueno, este es el primero Creo que ya está feo No, pero así ha de ser Así ha de ser Sí, es el primero que encontramos entonces Pancita Oye, está grandote, ¿no? Oye, aquí parece pan De acá arriba Por eso, de pan, pancita Mira, está muy Así es, colorcito De abajo ¿Sí? Sí, sí Está padre Bueno, es el primero, ¿no? Vámonos ¿Cómo se llama? Uno Cero, 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 cero Por favor, Meli Cornetita ¿Cornetita? Sí ¿Dónde está? Ahí está, mire ahí ¿Ese es el blanco? Ajá Oh, y este también está padre ¿Cómo se llama? Es un hongo Cornetita Sí Pues, córtalo, este Eli Espérame ¿Desde abajo? Sí Hasta abajo Desde abajo Aquí está en la camiseta Yo también encontré Donde vean, estos también son Son los honguitos, mire Ajá Ah, ese también Sí Aquí hay otra Ahí está, este Y ese ¿Ese es donde está? Ah, eran dos Sí 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 Estos también son de los B Oh, se les hizo ese Ah, es que estaba amarrado Sí Sí Con el paso Sí Cornetita Ya tenemos un pancita Sí Un pancita ¿Y ese? ¿Ese cómo le llaman? Este le decimos nosotros Este, mantequilla Ah, este es el De las mantequillas Los honguitos Ah, mantequilla ¿Mande? Ese no es Hongo de mantequilla Le decimos Ah Sí, mire Ah, pues ya Ese se rompió Estaba pegado con la hierba Con la hierba Cornetita y pancita Y mantequilla Sí Perfecto Me sentimos para adentro Por acá Sí No, ya no tiene ¿Están empezando? ¿Están empezando entonces apenas? Sí Sí, apenas están empezando Los honguitos No Ah Sí Ah, sí, sí, sí Mantequilla Otro mantequilla Miren Sí Sí, aquí hay unos Mantequilla ¿Encontró este? ¿Quieres más? ¿Esos son los de mantequilla? Ajá Ahí voy hijo Miren Mantequilla Ah, pero esos crecen Ajá Están un poco más grandes Estos todavía están chiquitos Ajá Mantequilla Aquí está tu mantequilla Mira Chiquito Creo que ya Bueno, ya le vamos avanzando Sí Se ve padre Se ve padre ¿Este es la señora? Me gusta este Ajá El que encontraste tú El pancita, ¿no? Se llama El pancita Y esos que son también Este Mantequilla Nosotros los decimos Pechuga Ah, ese es el pechuguita Sí Ah, mire Ese es el pechuguita ¿También los cortamos? Estos también Son pechuguita A ver mi amor Estos tres Ahí Sí, muy frágil Estamos caminando No, hace calor Sí Ahí la Pechuguita Este es el pechuguita Ajá Este Ah, sí Mira cuántas pechuguitas ya van Pechuguitas Pechuguitas Pancitas Pancitas Mantequilla A ver si se hace ¿También sirve? Esos sí también Están enterrados A ver Ah, mira, mira Este está Está enterrado Sí Ah, sí, sí O sea que tiene que ir este Cuando vea usted una bolita así Debajo de estos árboles Ahí está Ah, de ¿Este qué? ¿Cómo se llama este árbol? Sí, lo decimos Lilite Ah, de Lilite Sí Ah, pero mire este ¿Ya lo jalo? Sí Ah, mira Sí, abajo de la Oh, no manches Mira ¿Cómo se llama eso? Este, nosotros decimos Este, borreguito Ah, este es el borreguito Sí Ya, entonces ya tenemos casi Unas cuatro especies, ¿no? Cuatro o cinco especies Sí Hay que quitarle todo Sí Entonces cuando veamos un hilite Hay que Hay que tratar de buscar Debajo Ahí se dan los Los borreguitos El borreguito Ah, muy bien Sí Esto es nada así Nada más amarillitos, ¿verdad? Estos Ya llevamos cinco especies, ¿no? ¿Cuántas? Sí Y aquí ¿Los cocinan cento? Y te doy doscientos Ah, se va a ver bonito, ¿no? Sí Nada más te corto y toda la comida Porque es de que te queden dos mil Aquí está ese Ah, sí, está bonito, ¿eh? Sí Bueno, está chiquito Sí Ya está chiquito Aquí como que venía Aparte otro, creo Pero ¿Sí? Chiquitito Igual Ahí está Pero ¿También es el mismo? Sí, creo que sí Ah, ya sé Sí, sí, sí Amarillitos, entonces Pues sí, están bien bonitos ¿Están bonitos? Ah, mira Estos están bien padres, ¿eh? Aquí había otro, pero se pudrió Ah Ah, ya llevamos dos borregos También queremos Yo quiero otro el de pancita El de pancita, ¿no? Se ve muy bonito Bueno, voy a dejarlo Bueno, este borrego Tómalo choquino Ah, sí, está chiquito Ajá Ah, este es hilite, ¿va? Abajo de los hilites Están los borregos Ah, sí Y este también está grandecito, ¿eh? Sí, también, mire Mira Otro borrego ¿Cómo lo descubrió? ¿Estaba? ¿O cortó? Sí, por favor, hermanita Ah, no manches, míralos Sí, ahí está Ahorita los apartamos allá Para que no se entierren Con otro canastito Para que no se ensucien Ah Está padrísimo, ¿no? Sí Está padrísimo Bueno, ya llevamos tres borregas Tres Tres borreguitos Ya nos alcanza a poner una barbacoa Ah, mire Encontró amarillitos Borreguitos Encontró ahí amarillitos, ¿eh? Esos Amarillitos Y borreguitos Dos borreguitos Mira, encontré un borreguitos Un borreguitos Un borreguitos Un borreguitos Un borreguitos Un borreguitos Sí, está bien grande Mira Vamos a pegar más En la sierrita Le agarran a la Este parado No se ensucian tanto Sí ¿Mande? Es que la otra canasta se fue con Ah, un amarillito Los borreguitos Los borreguitos Son frescos Pues es cierto Porque sí traíamos tres ¿Las mandó a trabajar o no? Sí Le dije Le digo Váyan a buscar los ojos Le digo Si no nos vamos a A completar No nos van a alcanzar Los que vamos a Les digo Ya ellos ya casi van a la mitad No Le digo Sí Este también Sí También pónganlo aquí No se va a aplastar Pancita Así Ah, mira Bueno, ya encontré Mi hongo para mi taco Sí Para dos tacos Porque está grandote tu hongo Y ahí estaba Ahí está otro Ah, ahí Sí Ah, ya es que ya Más o menos Saben dónde Ahí está levantado Ahí está levantado también A ver este Me dice ahí bonito Con cuidado Encímite Sí, ¿verdad? Sí No lo vayas a romper No Como ándale Ah, sí Mira Pero este está grandote Este igual Está grandote Otro borreguito Ah, mira Ah, está padrísimo Ahí está otro Sí Y está grande Sí Sí, se ve Porque está Mira donde ve Hay montones de tierra Con cuidado No le picas así A ver, ahorita Déjale Ah, mira cuántos borreguitos Ya van Sí Estos son los que están Abundando más Sí Los borreguitos Sí Otro Sí Sí, pero lo aplastamos Miren Ah Estaba bien aplastado Sí Sí, es que se lo aplastamos Lo pisamos Sí A ver A ver ¿Quién dice que está padrido? Sí, no ¿Verdad tía? Sí Sí, mija Sí, mija Eso ya está padrido ¡Ey! Está una águila aquí Águila Creo que este es un Un borreguito ¿Encontró ese un borreguito? Creo Sí, sí es ¿Sí es? Mira Sí, sí Sí, ¿verdad? Sí Un borreguito Tiene suerte Ah, mira Y hay varios, ¿verdad? Sí Mire Es el que se parece Como el club Sí Sí Y ahí Hay varios Sí, mira Hay que Hay una bolsita Ah, esos van en la bolsita En la bolsita, sí Estos En la bolsita Aquí van los borreguitos ¿Va, Camadrita? Sí Sí Mire Segundo Ah El que juntó a la señora Luis Está grandísimo Está bien grandote Está bien bonita Sí A ver, a ver Ah Pero ¿cuántos encontró? Mira ¿Y dónde los encontró? Aquí Estos Wow Mira ahí Ah No manches ¿Me corta? Sí Mira, mira A ver, a ver A ver A ver Todavía Todavía sirven A ver, chécala ¿Viste? Sí Sí, no Sí ¿Viste con esto? Sí Ya no ¿Está bien? ¿Está bien? Hasta que lleguemos Y nos preparamos Mira cuántos ¿Cuántos encontró? Sí, sirven Sí Mira, ellos están bien grandes Es tan bonitos Pero cuántos Todos estaban aquí Sí Sí Por ahí deberían Más Sí ¿Este ya no sirve entonces? No, este ya no Pero mira cuántos ya Sí A ver Ah, sí, cierto Ahí está otro Ah, sí ¿Cómo ya saben dónde están? Nada más se ve la bolita Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ya está perdido ¿De dónde? Pero sí Creo que ya están secos Creo que aquí no llueve No, ya no se ve Ah, sí Por ahí No se ve Está en plana Sí Mira, están dos Ah, sí, 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 sí A ver Mira ¿Eso sirve? Sí Sí, eso sí No Las puede cortar si quiere No, cortalos usted Ah, mira Aquí está otro Ajá Ahí está el otro Son los que estamos consiguiendo más, ¿no? Los borreguitos Mira Ah Ya casi vamos a la mitad Mira No Sí, ya se podría Ajá La señora Mira cuántos encontró Ya se cansas No No Digo que andamos con la coneja por ahí Ah, ahí encontró moras Ah, también encontró moras Salsamora silvestre Me trajimos en qué llevarlo Ah, ¿y estos cómo? ¿Cómo se llaman? Estos Mantecas Ah, estos son las mantecas Ah, estos van en la bolsa, creo En la bolsa, no Le ayude con el No, no Lo lleva usted ¿Eh? ¿Un borreguito? A ver Ah, mira Y cómo están hasta abajo, ¿no? Sí, yo lo patié y dije No, no, ese ya Yo le piqué con esta y no vi Sí, no, no se ven Ah, está padrísimo Y blanquito, ¿eh? Bien tierno Y mira cómo se ve el agua Sí, sí, es cierto Ah, ese sí está padrísimo Este está bien tierno Sí Ah, mira Aquí encontró Ah, ese, mira, mira este Uy, mira Sí Están bien bonitos Bien blanquitos Se le ven las gotitas de agua, ¿eh? ¿Dónde? Así Creo que aquí está otra Sí Sí Ah, pero si era, mira O sea, si era Sí, era grandote Estaba bien grande, sí Uy ¿Y este? No, ese es un tronco, creo Es un tronquito, creo Del pasto Oye, pero sí están Muy hasta abajo Algunos Sí Luego no se ven Ah, mantequitas Ahí cortan los, mi vida Y esos van con Allá con la señora Lulú En la otra bolsita Ajá Esos también están padres, ¿eh? Sí Allá está uno Pero creo que no son Aquellas Pues ya encontramos Muchos Sí, casi ya llenamos La canasta De puro borreguito Sí Ah, encontraron un borreguito Sí Pero lo pisaron Imagínense lo que era así Sí Estaba grandísimo, ¿eh? Ah, sí Sí Lo pisaron en el Aquí Ahí está Posiblemente Le habrá falta Ahí está Ah, sí 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 Ya saben Andando a buscarlos Sí 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 Y luego se ven bonitas chiquitas Aquí está Sí Eso no es Sí 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 Ya casi se llena, ya casi se llena. Voy a mirarla por si era. Ah, si era? Ah, que bueno. Esto sí. Ah, eso sí. Ah, mantecas, mantequitas. Hay mucho, pero yo creo que también ya igual le afectó la agua. Sí, porque llovió mucho. Oh, si estaba grandísimo. Ay, sí. Sube grande, de verdad está grande. Sí, muy bonito. Ya casi se llena, eh. Ya casi. A ver quién más se encuentra, ellos o nosotros. Sí, ellos o nosotros. Ay, está pesadita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya pesa, ya pesa. Yo encontré un borreguito y un miguelito. Ah, el miguelito también. Sí. ¿Qué son esos? Las mantequillas. Es que el pasto, ¿qué trae? ¿Cómo se les pega el pasto? Sí. Sí, miren. Y nosotros ya no. También son varios, ¿eh? Ya no encontramos. Sí. ¿Cuál? No te asustes, Dios. Sí, está pesada. Aquí está ir alzando. Ah. No te asustes. Ah, mire, mire, sí, ¿y cómo lo vio? Estaba así la bolita y él lo vio ese y dice, está muy grande, yo pensé que era un pie. No, pues yo no lo asusté, le dije que no lo veo, ¿verdad? Ah, está muy bonito ese. Está bien grande, ¿no? Sí. Lo va a grabar. Está bien bonito, mire, bien tiernito. Sí, está tiernito. Arriba sí a beber para allá, pero no más. Sí, allá hay dos, ¿eh? Sí. 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 Es más para arriba. Estaba buscando a beber tuya. Sí, ¿no te metió una liberalista? No. No. Es que se metió y... No, te no traigo ganas. Cansado. Eran dos. Eran dos, ¿eh? No nomás era uno. No, no te metí una, pero mire. Ajá, sí. Es que ellos ya saben, yo paso y paso y no veo nada. Ajá, ya saben. Ahorita la, este... La señora nada más alzó una planta y ahí estaba abajo de la planta. Sí. Ya saben. Ah, mire la señora Lulú, también ya. Encontró dos. Sí, este... De veras ya sabemos cómo se da. Sí. Me gustan esos blanquitos. Sí, se ven bonitos. Bien bonitos. Ay, ya casi se llena. Ya. Vamos a ver cuál... ¿Qué equipo junta más? ¿Quién llena? Los demás nada más se andan riendo por ahí. Sí, que en las cartas... Estaban ahí. Andan subiéndose a los árboles, seguro. Pues sí, se fueron puros niños. Sí. Todas las muchachas. A ver qué equipo gana. Equipo México lindo o Equipo Sociedad y Cultura. Ándele. Vamos a ver. ¿Quién gana? La señora Lulú, por aquí. Uy, ya se llenó, imagínese. Ya se llenó. Sí, ese... Si quiera me lo llevo. No, este... Usted mejor vaya a estar grabando y yo lo llevo. Ah, muy bien, gracias. La floresta, la campanita, me lo tiré a estar flotando. Sí, cierto, eh. Sí. Ya la llenamos, ¿verdad? Sí, ya se llenó. Guau, no manches. Ya fue para la comida. Ya, para la comida ya. Así que la vayamos a vender en la plaza, nos compran rápido. Sí, rápido. Sí, porque mucha gente no la viene a buscar. Sí. Como esas señoras que llevan una canasta, ya han ido a vender tus hongos. Ah, ya, ya. Pero imagínese cuánto, también cuánto cuesta, ¿no? Salir a buscarlos. Sí, también. Y que sepan, pues, también, ¿no? Porque... Sí, que sepan uno. Ustedes, como ya saben, pues, sí. Sí, ya sabemos. No hay cualquier cosa de uno. Sí. Sí. No, es el coyote, mi hermano, no encuentra uno. Ay. Yo solo encontré dos, nada más. Claro, se mueran con uno. Pues bien, amigos, como pudieron ver en las tomas. Entonces, tuvimos mucha suerte. Vean nada más qué belleza tenemos aquí en la canasta. Se ven padrísimos estos hongos, estos borreguitos, como le llaman aquí en la región. Pues aquí los lugareños nos comentan que no todas las personas que salen a buscar, pues, se encuentran en grandes cantidades. Sin embargo, para esta ocasión creo que la madre naturaleza nos ha premiado con esto. Con esto, pues, se hacen múltiples recetas. Vamos a ver cómo nos ayudan a prepararlos. Aquí la señora Lulú y su familia, que fueron las personas que nos trajeron aquí a estos terrenos, que ellos conocen, por supuesto, muy bien. Y, pues, gracias a ellos pudimos hacer este bonito video. Pues, al principio del video, pues, nos dividimos en dos grupos. Y, pues, ahorita vamos a ver el grupo de la señorita Yanny, del canal de Sociedad y Cultura, a ver cuánto pudieron conseguir ellos de estos hongos. Ya se llevaron otra bolsa que también conseguimos ahí, otros hongos como pechuguitas. Uno que encontró mi prima, que se llama... Pancita. Que se llama Pancita. Este hongo fue el único que encontramos, de hecho, fue el primero y el único que encontramos de esta especie, que es, dicen que sabe muy rico. También encontramos por ahí unos amarillitos, un miguelito y varios mantequillas, que son también muy deliciosos. Pues, bien, amigos, vamos a encontrarnos con el otro equipo y veremos cuánto pudieron conseguir. ¡Vámonos! Pues, bien, amigos, ya nos hemos encontrado con el otro equipo y, obviamente, hemos resultado ganadores. Entonces, contamos una mayor cantidad de hongos. Esta es la canasta que contaron ellos y aquí, pues, viene revuelto todo tipo de hongos. Nosotros contamos esta canasta, que es exclusiva de hongos borreguitos, como le llaman aquí. Y esta bolsa, fuimos poniendo todos los demás, ya que el hongo borreguito, pues, se encuentra bajo de toda la hojarasca, que podemos encontrar muchísima hojarasca aquí, de pinos, socotes, hoyameles, elites. Y por ello, pues, tienen muchos residuos de hojas, corteza de árbol y, por supuesto, tierra. Por eso los pusimos aparte. Y estos son los hongos que encontramos que están justo arriba del suelo. Este es muy complicado de encontrar. Este hongo, le llaman hongo tecomate. Es uno de los que es rarísimo encontrar uno de estos. Pues, este se llama tecomate. Este es otro de los que también es difícil de encontrar. Este se llama pancita, tal cual, se llama pancita. Bueno, pues, estos son mantequillas, son unos hongos muy deliciosos, mantequillas. A ver qué otro podemos encontrar por aquí. Estos son los hongos amarillos, precisamente por el color. Amarillos. Igual, estos son mantequillas amarillos. Aquí había pechuguitas también, ¿no? Ah, miren, estos son los hongos pechuguitas. Ya se están rompiendo. Pero, pechuguitas, a ver si encuentro otro pechuguita. Son estos, mira. Estos son los hongos pechuguitas. Esto se cayó, ¿verdad? Sí. Pues, bien, amigos, espero que este video les haya gustado. No, hasta ahí déjale. Pues, bien, amigos. Otra vez. ¿Ya? ¿Listo? Pues, bien, amigos. Estos hongos se pueden cocinar de múltiples maneras. Hay muchas recetas en las cuales se pueden utilizar estos hongos. Pues, entre ellas cabe destacar el mole. Mole de hongo. Sabe delicioso. Tamales de hongo también. Pues, se pueden cocinar fritos. A la mexicana también saben muy riquísimos. Pues, bien, amigos. Es así como hemos llegado hasta la parte final de este video. Espero les haya gustado. Pues, por ahí vamos a tener otro video en el canal donde vamos a cocinarlos, ya que este video fue exclusivamente para recogerlos y buscarlos, pues, aquí en el bosque, en el cerro de Xonocoutla, municipio de Tatauquitepec, en este hermoso y bellísimo estado de Puebla. Por ahí vean el video de cómo los vamos a cocinar, ya que, pues, esperemos que sea suficiente para una comida deliciosa, ya sean mole, tamales o fritos a la mexicana. Ahí veremos cómo lo cocinemos. Pero, pues, eso va a ser para otro video. Recuerden, amigos, hay que darle manita arriba al video, hay que compartirlo en sus redes sociales y, sobre todo, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo el Camaleón. Hasta la próxima. Reciban un cordial saludo de parte de su amigo el Camaleón.